Muy buenas a todos, aquí estamos con otro domingo más de Demotube Hoy os lo traigo un poquito más tarde, pero bueno, os traigo Cubix HD Este juego es bastante simple y a la vez entretenido Así que vamos a probarlo para que lo veáis Vamos a darle a Start, Iniciar, Partida, Arcade Es el modo principal y contiene 50 niveles divididos en 10 fases Bueno, vamos a ver Esto podemos elegir el rayo de color Iniciar, seleccionar fase Vale, R1, vale Bueno, esto del láser le elegí color, ahora lo veréis para que sirve Voy a ponerlo así azul mismo Vamos a ver, esto es tutorial, nada Bueno, básicamente Esto es lo que hay que hacer Bueno, el tutorial me lo tengo que tragar No, si Vale, bueno, este es el juego, vale Esto es un cubo, vale Tienes que ir con el rayo de un lado a otro para ir destapando el cubo por dentro Y esos cuadrados que veis, si me pillan Si me pillan Me quitarían una vida Arriba a la izquierda tenéis 3 cubos Esas son las vidas Tenemos 3 vidas Si nos Si nos matan 3 veces Bueno, nos matan, nos pillan 3 veces el láser Con los cubos esos Que hay entre Entre el láser Y lo demás Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla No Y vamos haciendo puntos Depende de De lo que desbloqueemos No es lo mismo este cuadradito Que todo Que mitad pantalla Entonces nos daría más puntos Esto es Esto sí Y como veis ahí a Abajo a la derecha Tenemos el objetivo Que tenemos que hacer Objetivo 60%, actual 42% Entonces hacemos así Y ahora nos pondrá Ahora el 54% Del 60% Que necesitamos Para pasar de ronda Ahí pone el nivel 1 Arriba a la derecha Esto ¿Y qué pasa si hacemos esto? A ver Pues Ahora se junta a un lado Vamos a ver Bueno Y básicamente es eso Cuando están en cuadrados pequeños No merece la pena Porque así Ya lo conseguiríamos ¿Lo veis? Así que este es el nivel 1 No lo hemos pasado La demo No me acuerdo cuántos niveles hacía Creo que eran 5 No sé si eran por ahí Vamos a continuar Falta en 49 Bien hecho Ha superado el primer nivel De cubics Bueno Ahora como veis El nivel 2 ¿Veis? Como voy haciéndolo Vamos a ver Ahora es el 60% Sigue siendo el 60% Pero luego se va a ir poniendo cada vez más complicado Vale Ahí estamos Vamos a intentar hacerlo más rápido Ahí Ay que me pilla Aún tenemos las 3 vidas Que luego se van acumulando De un nivel a otro Si nos quedan 2 vidas Al siguiente nivel Si tenemos 2 vidas igual Epa Madre mía Casi me pilla Uy Vale 43% actual Tenemos Bueno este está libre Uff Madre mía Casi me pilla 55% Vamos por aquí Al nivel 2 Bien Ya está Nos hemos pasado al siguiente nivel El nivel 2 Bastante fácil Vamos al nivel 3 Ahora mismo La verdad Como estáis viendo Es bastante sencillo Bueno ahora Veis que hay 2 Hay otro color más De cuadrados Eso es para que Ahora lo veréis Para que nos den más puntos Se puede Desbloquear Mierda Ahí me ha pillado Me quedan 2 vidas Como veis Como veis Vale A ver Nivel 3 Por aquí Uff Vale Me queda una vida No es tan sencillo Como parece Vamos a ver Por aquí Si nos pilla El morado También También nos Quitaría la vida A ver si va poniendo Más complicado Fíjate Vale 39% El objetivo Es 55% Aún nos queda Una parte Por aquí Completa Bueno Vamos a Vamos a esta Ahí estamos Esto por aquí Conseguimos 1 punto 51% No queda nada Y tenemos por aquí Una parte entera Todavía Así que Vamos a Mierda La vida que nos quedaba Bueno Porque no No me han matado A ver No lo hemos conseguido No sé por qué O tenía 2 vidas No me No me Con Cascado ahora A ver Continuar Vamos a nivel 4 Como veis Seguimos teniendo una vida Cogela Detiene a los amigos Durante 5 segundos Se pueden congelar Estras Esto es una especie de habilidades Estras de puntuación Bueno Bueno vamos a ver Ahora como veis Hay más cuadraditos aún Cada vez se pone más chungo Como podéis ver Vale Esto Esto son cosas Vale vamos a ver Que podemos hacer Si podemos hacer algo Ahí Creo que se Se paralizan O hacen Depende Depende De que color sea Hace una cosa Ostras Esta chunga Eh Wow Madre mía No Me ha pillado El cuadrado Morado Yo estaba mirando El otro Ahora Bueno tenemos 4 vidas Ahora no tenemos Ningún Ningún cubo más Ahí arriba Como veis Se pone complicada La cosa Madre mía Vamos a ver Si podemos Conseguirlo ¿Me está siguiendo O qué? Ahí vamos a ir Consiguiendo Poco a poco Vale ya está Nivel 4 Conseguido No tenemos Ya ninguna vida La siguiente Nos descalifican En Cubis HD Cada 5 niveles Termina una fase Si completas una fase Puedes empezar Desde el principio De la siguiente fase Cuando vuelvas Al modo arcade Y desbloquearás Desafés Bueno como Lo he explicado Ahí Hay 5 niveles Solo Y Una vez que te pasen Los 5 niveles Hay otro nivel De fase Digamos Cada vez hay más Esto es Vamos Esto por aquí Esto por aquí No Hijo que Ah vale Que hay objetos Que te dan vida Vale 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 Ya lo voy pillando Porque eso ni lo sabía Yo todavía Y eso que he jugado Esto Ahí estamos No Ah Esto que es No me conozco Ni los objetos Que hay Ni lo que hacen Pero ahora El objetivo Es 80% Cada vez es más Complicado Madre mía 44% ahora Esto por aquí 49% Tenemos alguna parte Por aquí Esta A ver si podemos Esto por aquí Vale Uff Esto es Cogerle El truquillo Vale 70% En un momento Vale Tengo por aquí Una parte Entera La roja Como veis Esta por aquí A ver Como hacemos Vale Ya está Listo Vale Vamos a la siguiente La siguiente fase Recordar que El máximo es nivel 5 Contenido Nuevo vuelta Vale Continuar O creo que La demo Vale La demo No nos deja Ya pasar de fase A ver Pone 200 niveles Diferentes De los modos 50 niveles Diferentes Vale Pues como podéis ver Ya se ha terminado La demo Así que no me deja Jugar más Espero que os haya gustado Este tipo de juego La verdad que No es simple Pero mola El juego Está chulo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Demotube Hasta la próxima Luego Adiós Adiós